Mañana se celebrará en el Ayuntamiento de Pozo Blanco el pleno correspondiente al mes de mayo. Pleno que va a tener la novedad de que se va a realizar de forma telemática debido a las restricciones que impone la actual crisis de la COVID-19. En el orden del día, tras la aprobación de borradores y la dación de cuentas de resoluciones de alcaldía, se lleva a aprobación inicial, en su caso, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de tasas por ocupación de subsuelo, suelo y vuelo. En esta se propone la eliminación del cobro del 100% de la licencia de ocupación pública de terrazas y veladores. Una medida que, según ha explicado el alcalde Santiago Cabello, se adopta con el fin de apoyar a la hostelería por medio de la eliminación de esta tasa municipal. La vigencia de las bonificaciones se extiende durante la anualidad de 2020 al completo. Se está estudiando también, siempre que sea posible, la reestructuración del espacio dedicado a terrazas y veladores con el fin de que los establecimientos puedan adaptarse a las nuevas circunstancias y mantener las distancias de seguridad recomendadas. También se destinará una línea de ayudas destinada a incrementar las medidas preventivas en los establecimientos de comercio y la hostelería y facilidades para la conversión de las cartas físicas de bar y restaurantes en cartas digitales con código QR. La hostelería es vital para nuestra economía. La base de cientos de empresarios, autónomos, trabajadores y familias de Pozo Blanco y vamos a ayudarles en esta crisis, ha explicado el alcalde, que ha mantenido diferentes contactos con representantes del sector durante el periodo de la cuarentena. El plan también incluirá un amplio paquete de medidas para el comercio que se avanzarán próximamente. El concejal de Desarrollo Económico, Eduardo Lucena, ha explicado por su parte que estas medidas propuestas se inscriben dentro del amplio paquete de disposiciones que va a adoptar el Ayuntamiento en el Plan Extraordinario de Reactivación Económica y Social, que contará con un presupuesto total de más de un millón de euros. Tenemos que trabajar todos unidos para intentar salir de esta crisis fortalecidos, ha explicado Lucena. También se lleva a aprobación el balance presupuestario 2019 con el remanente de tesorería situado por encima de los 12 millones de euros tras cumplir la regla de gasto con un margen positivo superior a los 800.000 euros. El alcalde, Santiago Cabello, ha explicado que estas cifras positivas se unen a un superávit anual acumulado en los últimos cinco años de 4,26 millones de euros y la reducción constante de la deuda municipal, que ahora mismo se encuentra en 1,59 millones. La reducción acumulada de deuda se coloca en mínimos tras descender un 65% desde 2015 cuando ascendía a 4,11 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2019. En el último año, esta desescalada asciende al 30% al pasar de los 2,21 millones de deuda registrados al cierre de 2018 a los 1,59 millones del cierre de 2019. Todo ello ha dado lugar a una reducción del índice de endeudamiento equivalente de casi cinco puntos a lo largo del año, del 14,9 al 10,2%, ya que la carga financiera se sitúa hoy en el 3,4% mientras que el año anterior era del 4,2. Dicha reducción se ha acometido, según ha explicado Santiago Cabello, sin subir los impuestos municipales y al mismo tiempo que se impulsaban durante 2019 inversiones importantes como la conclusión de la reforma de la Avenida Villanova de Córdoba, también el nuevo Centro de Emprendimiento e Innovación de inminente apertura o el Centro de Envejecimiento Activo, cuya obra está ya concluida. Estos datos demuestran, según ha explicado el alcalde, que el Ayuntamiento de Puzo Blanco ha conjugado en los últimos años una política inversora y marcada también por el aumento de las prestaciones sociales y los servicios con la capacidad de estimular la creación de empleo y el dinamismo empresarial. Todo ello al tiempo que se iban saneando las cuentas municipales y reduciendo la deuda y sin incrementar la carga fiscal al ciudadano. Nuestro consistorio es hoy una institución saneada y estable, con un importante remanente de tesorería preparada para enfocar las dificultades que nos plantea la actual crisis sanitaria y económica que vamos a afrontar, con el objetivo de recuperar la senda del crecimiento de los últimos años y volver lo antes posible a las normalidades del buen gobierno y la estabilidad política, ha explicado Cabello. También se aprobará inicialmente en su caso un expediente de modificación de créditos.